...con esa letra que la cantó luego la niña de los peines en los episodios de 1931, pero data la letra desde la primera república. Bien, y siguiendo en el tiempo aquellas guerras de Marruecos, las primeras guerras de África, en las que decían los flamencos, cantaban algo así como que el que tenía dinero se libraba de la guerra, pero el que no tenía dinero moría en tierras extranjeras. Eso se cantó mucho el flamenco. El flamenco es la constatación histórica del pueblo andaluz, de lo que sufrió, de lo que divergió el pueblo andaluz. Y es muy interesante ver cómo aquellas mujeres y hombres que no sabían leer ni escribir, sin embargo, y válgame la redundancia, escribieron algunos de los episodios musicales más importantes de la historia mundial, de la música mundial en el siglo XIX. Manuel de Falla, muchos años después, cuando estudió la música del flamenco, se preguntó a sí mismo cómo aquellas mujeres y aquellos hombres andaluces fueron capaces de crear una música, tanto en matemática como en armonía prácticamente perfecta. Manuel de Falla llegó a decir que el flamenco era la música más compleja que existía desde el punto de vista de las músicas populares. Bien, andando en el tiempo, seguimos por esos acontecimientos tan tristes que llevan a esa decadencia a finales del siglo XIX con la pérdida de las colonias, y ahí nos encontramos a una figura que es el pillayo de Málaga. Vamos a hacer al dos los tacos de Málaga. Un poco para que ustedes vean lo que cantó este hombre, el pillayo que era un gitano malagueño, que tuvo que criar a unos sobrinos suyos, que el pobre para sobrevivir lo metían constantemente en la cárcel, porque robaban, en fin. Y en una de esas levas que hizo el rey Alfonso XII, que ya moría, como ustedes saben, con la regencia de María Cristina, de las levas de preso hacia la guerra de Cuba, el pillayo coge esos soles de los cubanos allá en Cuba Ultramar y se los trae para Andalucía, que eso en definitiva es la historia misma del flamenco. Es como los pueblos que pasan por aquí, los que van y vienen, se traen las culturas y las músicas de otros sitios, y con el calor de la fragua de esta tierra nuestra bendita, y con esta historia y con este acento, crean esa historia. Entonces vamos a hacer unos tangos del pillayo para que ustedes vean de dónde viene ese sueño. ¡A dónde! Y adiós Patio de la Cáceres Y adiós Patio de la Cáceres Y aunque el que no tiene dinero Lo afeitan por una pasión más Si tu madre, si tu madre quiere un rey Si tu madre quiere un rey La baraja tiene cuatro Rey de copa, rey de oro Rey de sol, rey de batomar Pato, 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 pato el que quiera un rey Pato el que quisiera un rey La baraja tiene cuatro Un rey de copa, rey de oro Rey de sol, rey de batomar Y el chino Y el chino como era chino Y no sabía de letra Lo vieron de la un destino Y le dieron la carreta Vaya un chino Vaya un chino Le daba un chino Hay el camino que va despacio Que no dejara, no dejara, no dejara mucho caso Y le dejan Que no hay algo a poder Que no hay algo a poder Que no hay un padre Que la juega comprende Que no hay un padre Ay, que la juega comprende Que no hay un padre 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 Gracias.